El siguiente programa es apto para todo público. Canal C Amáboles televidentes del informativo Conversando con el CERME reciban un saludo cordial afectuoso desde el estudio de Rafael Ávila Rodríguez aquí en el canal C. Es un gusto saludarlos, principalmente, como siempre, en nombre de Dios y del director de este informativo, Luis Hermes Ruiz. Pues bien, hoy, como de costumbre, hablaremos de manera resumida acerca de los próceres independentistas y abolicionistas, negros, por supuesto, invisibilizados en la historia. Hombres y mujeres que hicieron tanto por esta patria y que hoy nadie dice nada de ellos. Y en el peor de los casos, aunque se dan cuenta, aunque se informan, saben que fueron importantes en los procesos de independencia y de abolición de la esclavitud, en América se hacen los de los oídos sordos y ciegos. No quieren ver ni quieren oír que les hablen de esos negros. Por eso, en estos últimos meses estamos procurando visibilizar a esos personajes. Y hacemos un resumen, antes de entrar en materia, señores televidentes, ¿por qué no hablar de Bayano, ahí en Panamá? ¿Por qué no hablar del primer libertador de América, que no fue el señor Simón Bolívar? Muchos le atribuyen a Simón Bolívar, que nació en Caracas, como el libertador de América. No, señor, no nos contaron la historia. Hubo un negro que fue sacado de África, y ya lo hemos dicho, y estuvo en lo que hoy es la República de México, importante parte del continente americano, conquistada por Hernán Cortés. Y él fue el primer precursor de la independencia de América. ¡Negro, señoras y señores televidentes! Y no han querido hablar de él, no han querido contar en el colegio, en las universidades, en ningún espacio acerca de la proeza de Gaspar Yanga, primer libertador de América. Y tampoco han querido hablar, señores televidentes, de otros importantes aborígenes. Porque los indígenas fueron los primeros avasallados por el eurocentrismo, por los europeos en esta parte del mundo. El cacique Nutibara, asesinado allá en Medellín. La diosa, la cacique Alagaitán, asesinada en el departamento de Luila. El cacique Petecuy, asesinado aquí en Santiago de Cali. El cacique Jabutí, asesinado Vitagüí. Y por supuesto, la diosa Dabeiba, también fue asesinada. Asesinaron los españoles a cientos, por qué no decir, a miles de aborígenes y negros. Y de eso no cuentan, sino de las proezas de Gonzalo Jiménez de Quesada, de Pedro Heredia, de Diego de Nicuesa, de Sebastián de Belalcázar, del cual vamos a tener mucho que hablar en los próximos días para desenmascarar, contar la verdadera historia de ese señor llamado Sebastián de Belalcázar, al que nació en Belalcázar, España, en 1480. Pero también, además de esta introducción, señores televidentes, de la diáspora africana, vamos hoy a compartir con un personaje de la política, un personaje social de la capital del Valle del Cauca, sí señor. Y ha estado vinculado a la academia y, por supuesto, a la política. Pues no hablemos más, sin más preámbulo. Doctor Armando Aristizábal Ramírez. Buenas noches, bienvenido al informativo Conversando con Luis Hermes. ¿Cómo está? Gracias Luis Hermes, gracias por invitarme a tu programa. Y bueno Luis Hermes... Célimo, Célimo. Estoy ubicado. Célimo, sí, sí. Sí, discúlpame, Célimo. Luis Hermes, Célimo. Sí señor. Nada de doctor Aristizábal. Bueno, Armando Aristizábal. Acuérdate que cuando estuvimos en la alcaldía y en los diferentes áreas que hemos ocupado, pues el término de doctor se debe dar efectivamente a quienes ostentan la calidad de doctores, que han hecho el philosophical doctor. Los demás somos profesionales que desempeñamos profesiones liberales. Sí señor. Valga la aclaración y desde luego que incluso el médico, este es médico, no es doctor, sino aquel que ostente la calidad de philosophical doctor. Sí señor. Y te lo hago referencia porque eso lo trabajé mucho en la alcaldía. Mediante decreto, ¿no? Porque cuando un ciudadano normal de a pie llega a una ventanilla y le dice al funcionario que se le paga para que atienda a ese ciudadano y se le dice, doctor, ¿será que usted me puede ayudar en tal cosa? Lo que terminamos diciendo es que el funcionario se siente muy grande y a veces puede maltratar a un ciudadano común y corriente, puede inclusive ser, inclusive ese sí puede ser doctor, valga la aclaración, y termina se dándose una importancia a una persona que efectivamente está allí para que atienda y le sirva, porque eso se le paga al servidor público, está para servirle a la gente. Y en ese orden de vida siempre quisimos acercar mucho más al ciudadano y al funcionario en el contexto de lo que tiene que ser. Uno llega a una administración y a un cargo, es a dignificar el cargo, no al que al cargo lo dignifique a uno. Muy bien. Y no, y a servirle a la ciudad, no a servirse de la ciudad. Así es, muy bien. Válido la aclaración, compañero Armando Aristizábal Ramírez, comparte con nosotros en este espacio denominado Conversando con los Cermes y que conduce en esta oportunidad a Ceremos y Listerra, del cual pues ya ustedes conocen algo. Pues bien, entremos en materia. ¿Quién es Armando Aristizábal como persona? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su patria chica? ¿El corregimiento? ¿El municipio? ¿El barrio? En fin. ¿Y cómo se formó usted académicamente Armando Aristizábal? ¿Aquí con nosotros? Armando Aristizábal nace en Caicedonia Valle. Yo soy de extracción campesina, hijo agricultor. A las siete años y medio mi padre fallece y después de que él fallece mi mamá queda viuda con cinco hijos a los 24 años. Imagínense la tragedia, pero una mujer tan joven. Sí, señor. Y mi madre se viene para acá, para Cali, a estudiar como auxiliar de enfermería. Nosotros quedamos en Caicedonia y teníamos tres tíos allá, aquellos. Recuerdo yo que con escasos ocho años ellos me regalaban, el uno me daba diez pesos, el otro me daba cinco, el otro me daba dos, eran diecisiete pesos, para que yo el día domingo llevara a mis hermanitas al matine y tuviera para el mecato de mi semana. Un día cualquiera llego yo a uno de ellos y me entregaba, estaba muy ocupado, estaba lleno de la mesa en una cafetería en Caicedonia de jornaleros. Es un pueblo cafetero. Sí, sí. Y se le pagaba los días sábados a los recolectores de café y estaba muy congestionado en la mesa. Entonces me dio la plata así como quien dice quítese, pero me sentí un gamín, me sentí una persona agatada, me sentí muy mal, hágase para allá. Y me fui a llorar a la pileta del pueblo porque yo no entendía por qué pedir. Y yo dije, bueno, me puse a llorar, le pedí a Dios que me diera a mí las herramientas para yo generar mis propios ingresos y terminando de llorar y con los ojos totalmente encharcados vi un letrero que decía El País, que es el periódico de la región. Y entonces me aproximé a la venta de periódicos y dije, señor, ¿qué hay que hacer para vender la prensa? Y yo, no, solamente tienes que madrugar. ¿A qué hora? ¿Cinco de la mañana? Al otro día estaba a las cinco de la mañana efectivamente empezando para poder distribuir la prensa. Caicedonia es un pueblo caluroso. Sí, señor. Como es un pueblo caluroso, la gente se va o al parque infantil los días sábados y domingos o al estadio. Entonces, hablé con el comandante del Cuerpo de Bomberos y le pedí que por favor me permitiera, me dieron permiso para yo entrar al estadio a vender helados. Ah, claro. Fui a una casa de una señora que vendía helados y en la casa ella me facilitó una neverita de icopor y me fui a vender helados. En la noche, como es un pueblo cafetero, pues entonces allá los... Es triste, pero la verdad pasa con lo mismo que pasa con el grame de la construcción. Trabajan durísimo la semana y el fin de semana se beben la plata. Entonces, me fui a una señora que vendía empanaditas y con un frasquito de mayonesa me puse a vender, he echado el ají y puse a vender empanadas en los bares de noche de tal suerte que sábados y domingos yo trabajaba y generaba un ingreso y ahí aprendimos que en el dolor se crece y que la necesidad de la mamá en todos los inventos y que cuando uno tiene que sacar la garra y la capacidad pues la saca. Luego le conté a mis tíos de esa historia y yo les dije que no se las contaba con tristeza ni con rencor sino más bien con un acto de agradecimiento porque eso me ayudó a ahorrar mucho carácter en la vida. Muy bien, entonces usted se matricula en el coqueológico para hacer su bachillerato. Entonces yo en el año 1981 llego aquí a vivir a Cali el 20 de julio de 1981 mi madre nos trae aquí a Cali y llego a vivir al barrio San Luis 2 allá en la comuna 6. Yo recuerdo que en aquella época para ir al colegio el barrio era sin pavimentar y para poder salir la bachillerato le puso a que colocarse bolsas en los zapatos para protegerla del lodo y llegar con los zapatos limpios al colegio. Me imagino que fue el Pedro Molina que estudió. No, estudié en un colegio del centro mi mamá quiso que tuviéramos una educación un poco más acorde y no porque ella sintiera que era mala sino que el retorno del colegio donde estudiamos que se llamaba a Ferrer Real en el centro de la ciudad ahí estudiamos y el rector le ofrecía unos beneficios ya de descuentos y entonces pudimos estudiar ahí los tres hermanos ahí sí tuvimos los cinco hermanos. Muy bien es un pequeño resumen de la vida de Armando Aristizabal Ramírez que comparte con nosotros en esta franja denominada Conversando con Luis Hermes bien usted luego incursió en la vida política ¿cuál fue su primera experiencia Armando Aristizabal ya incursionando a la vida política y en qué parte lo hizo? Bueno yo un día cualquiera yo siempre tuve la inquietud porque en las calles de Cali yo fui vendedor ambulante desde los 14 años yo llegué a los 12 a los 13 años ya empecé a atender un tapetico fuera de San Andresito a vender cacharro y yo veía las situaciones y las inclemencias del sol de la lluvia del agua y yo decía esto tiene que superarlo a uno y uno tiene que trabajar muy duro para poder superarse y empecé a generar ingresos y a ahorrarlos y me compré un localcito la prima de un local en el centro de manejo de un tipo de primas de un local tipo de San Andresito y empecé allí y después llegué a tener seis localcitos de esos que gracias a Dios me fue bien trabajaba muy duro termino mi bachillerato y diez años después ingreso a la universidad y cuando estaba en la universidad después de haber terminado la universidad me invitan a un amigo me invita a una reunión política yo siempre he sido una persona que suelo asumir vocerías en diferentes temas y eso le llamó la atención a quien estaba liderando la reunión y me invitó a que le ayudara en una campaña la realicé y después llegó a en el año 2008 llegó a la gobernación del Valle a la dirección técnica de la Secretaría de Educación allí adelantamos el proceso de de modernización de la Secretaría que lo que significaba era implementar toda una serie de procesos que en ese momento el Ministerio de Educación Nacional en cabeza de María Cecilia Vélez Guay había definido para saber cuántos alumnos tenía cada ente territorial saber cuántos docentes tenía cuántas educativas tenía y poder reorientar todo lo que era el manejo financiero de las Secretarías de Educación a través de los 91 entes territoriales certificados el Valle del Cauca ya tenía certificados de sus 42 municipios 6 y en ese proceso hacemos la entrega para que certificara el municipio de Amundí y quedó en curso la del municipio de YUM después bajo a la Secretaría de Salud Institucional donde asumo la reliquiación del reajuste de pensiones del 2108 y ello conlleva que le ahorremos al departamento aproximadamente 70 mil millones en ese cálculo que hicimos con un equipo técnico que fue orientado por la doctora Elizabeth Pella Pérez quien en ese momento era la Secretaría de Salud Institucional luego pasó a ser asesor en la alcaldía de Rodrigo Guerrero con el doctor Edgar Polanco quien en ese entonces era Secretario de Educación invitado por el secretario anterior que era Raúl Salazar y después de allí me retiro y en el año 2015 asumo manejarle la campaña a Mauricio Armitaz en el territorio y él después me invita a que le ayude en la asesoría de participación ciudadana asesoría que transformamos la convertimos en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con dos subsecretarías una que de fortalecimiento de la participación y otra es Tíos esa secretaría fue la locomotora fue el bulldozer que le pudo fabricar el desarrollo a la administración fue la secretaría que trabajó dedicado a la administración y logramos con esa secretaría poder impartir muchos hechos y acciones con el concurso de los líderes sociales y comunitarios quien para mí siempre para yo el saludo y el reconocimiento sin el concurso sin las trasnochadas de ellos sin ser las madrugadas con ellos no hubiéramos logrado lo que se logró en el territorio y lo digo en las 22 comunas y en los 15 corregimientos se hizo un trabajo arduo 167 madrugadas hicimos pero si usted me pregunta a mí son 167 madrugadas le puedo duplicar eso en la cantidad de trasnochadas para poder preparar las mesas previas a esas madrugadas que llegamos con el alcalde donde efectivamente se materializaron muchas cosas desarrollo territorial y participación ciudadana significa lograr el desarrollo del territorio llámese el barrio la comuna el corregimiento la vereda con lo más valioso que tiene el mismo que es su gente es la gente la que tiene esa capacidad y es la que conoce las situaciones más sentidas que hay en el territorio por eso las administraciones debemos siempre estar pendientes y atentas al concurso de la gente no podemos hacer hacer algo diferente que no sea con el concurso de la gente Armando Aristizaba señores televidentes del informativo conversando Colo y Germes conversa con Célimo en esta oportunidad y habla de su trayectoria en este momento hablando de la parte política algo muy importante ocurrió en los últimos años Armando y es la transformación de la ciudad la reforma administrativa usted estuvo activo allí lo acaba de decir que entró en una asesoría de participación y luego se convirtió en la Secretaría de Participación Ciudadana al igual que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana esa transformación tiene muchos señores televidentes tuvo mucho que ver con el pensar el actuar el sentir el proceder el opinar el conceptuar de Armando Aristizaba quien comparte con nosotros era necesario para transformar la ciudad pero a propósito Armando su experiencia como Secretario de Participación Ciudadana por supuesto bajo la tutoría en ese entonces alcalde de Cali Norman Morris Armita Caraví ¿cómo nos puede resumir su experiencia en ese importante proceso? porque además tuvo que ver con los miembros de la Junta de Atención Comunal mucho y la JAL muchísimo y tengo para decirles que casualmente el programa de gestores culturales para la paz nace de haber después de haber realizado la primera visita a Terrón Colorado los jóvenes de ese sector de Galengo se acercan a mí y me preguntan ¿qué para los jóvenes? yo les digo venga ¿qué tienen ustedes para ofrecerles la ciudad? la Comuna 1 se había caracterizado en aquel entonces porque había un tema de mucha violencia salían a atracar frecuentemente a la vía del mar y adicionalmente a eso mucho robo y un número significativo de homicidios podemos transformar el territorio pero se necesitan de acción ellos me cuentan que habían realizado estaban realizando una que se llamaba un torneo de paz de la Comuna 1 para la 1 y en el marco de ese torneo me dijeron lo que gustaría que vinieras a verlo yo les dije les prometo que voy y uno tiene que ser serio tiene que cuando llega ir efectivamente y cumplirle y les dije yo voy a ir y voy a ir jueves a las 9 de la noche y jueves a las 9 de la noche les llegué y ellos esperaban que yo llegara por la portada yo no llegué por la portada yo llegué por la parte de abajo la parte más complicada de Realengo según ellos y llegué solo sin ningún escolta sin conductor sin ningún policía que me acompañara y ellos le llamaron mucho más la atención porque un funcionario entre ellos de nivel porque tenemos esas dificultades que a veces el mismo ciudadano endiosa al funcionario y ellos no debieron ocurrir así y yo les dije que tranquilos que entendieran que yo era un ciudadano más y lo que quería era que hiciéramos y reivindicáramos hechos ellos me narran que en el marco del desarrollo del torneo de la paz uno de los jóvenes hizo un gol y lo celebra sacando una pistola y haciendo un tiro al aire ay por Dios santo pues más guapo el juez del partido que saca una tarjeta roja un tipo con una pistola y le dice que lo expulsa del partido porque era un torneo de paz y la presión social del resto de integrantes de los otros dos equipos logra efectivamente que se retire y el muchacho se retiro tranquilo pero aparte tranquilo consciente y ahí es cuando la presión social y la condición social le dice a usted hombre aquí para construir territorio creamos una bonita sinergia les dije que regresaría entonces a la final del partido eso hicimos regresamos a la final del partido y luego que regresamos a la final a la final que era perdón a la final del torneo me acompañó el equipo de comunicación de la alcaldía que estaba asignado a mi área y ese equipo de comunicaciones nos acompañó a tres cuadros de allí un sector de la estatua y te digo la verdad cuando yo fui allá eso me deprivó mucho esos muchachos a unas gradas y había un muro y allí colocaban un video bien al lado de ese muro y allí proyectaban sus películas para ver esa era la sala de cine de ellos y esto no puede pasar porque la marginalidad tiene a estos muchachos unas situaciones muy complejas y tenemos que hacer algo preparé y editamos muchas cosas hablé con ellos y les dije que solamente yo le puedo dar la sabiduría a uno cómo resolverlo pero que él me daría la sabiduría para saber yo cómo los ayudaba cómo los íbamos a ayudar y qué haría yo para ayudarnos organizamos todo lo presento en el consejo de gobierno y le digo señor alcalde ustedes saben que Morir es una persona de mucha condición social y dije esto es lo que está pasando en la corona y entonces le cuento le narro todo lo que está pasando pero aparte de eso la experiencia y el querer cambiar a los muchachos es el escenario y lo convido a que efectivamente hagamos un plan y él dice todo le está poniendo claro lo que Armando está diciendo vamos a hacer una acción por ellos y ahí es donde nace el programa de gestores culturales para la paz ahí es donde nace nace por esa iniciativa yo lo llevo al consejo de gobierno pero debo ser honesto la iniciativa del torneo de fútbol no fue mía fue de los mismos de los mismos muchachos de allá de la comuna entonces eso empezó a generar una sinergia en todas las comunas y de la mano después de lo que creamos nosotros estaba la estrategia TIOS que era un modelo muy bonito diseñado por el doctor Gustavo de Ruz en la administración de Rodrigo Guerrero y ya empezó a operar y yo le dije al doctor Gustavo de Ruz Oscar Rojas venga porque no convertimos esto en una subsecretaría adscrita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y tenemos que hacerlo porque resulta de que Cali siempre el enfoque del mandatario es vea vamos a hacer inversiones al vientre de la ciudad y se nos olvida que en las goteras del cátemin hay problemas si usted sale y se va para para el Mortiñal en la comuna y ya vas a encontrar las dificultades que hay que atender si usted se va para Sucre se va para El Hoyo se va para El Piloto hay que atenderlos La Isla Olalla Fátima Berlín se incluyeron dentro de la Estrategia Tíos hicimos que la apuesta social fuera mucho más amplia y fuimos a esos territorios y la comunidad sintió que la administración hizo presencia en el territorio pero no hacer un show allá mediático una tarima o un sonido y hacer un boom y que nada pasara nada es una cosa muy dedicada no tan bulliciosa pero si muy exitosa que bueno y ahí pudimos efectivamente materializar en todas las comunas y le quiero decir y están las actas en la comuna 22 cuando llegamos dijeron las personas que integran el comité de planificación vea como le parece que allá en ese sector tenemos un problema y es que los guardas de tránsito se forman a las 7 de la mañana en Salomia pero llegan a las 7 de la mañana aquí solución planteada por ellos mismos una estación de guardas de tránsito alterna en el sur de la ciudad en el Cali 22 hoy está operando está operando y le presta mejor servicio a ese sector de la ciudad que importante adicionalmente a eso la ampliación de la Cali Jamundí para poder desembotellarla y las obras que se hicieron con relación que se hicieron al lado de Jardín Plaza a propósito y perdóname que me interrumpe para que podamos aprovechar más el tiempo Armando Aristizabal Ramírez es que fueron muchas las obras que hizo el señor Norma Morge Arnita de la mano porque usted era el asistente de él para decirlo de alguna forma porque era el madrugador es que yo me acuerdo tanto cuando citaba el alcalde en ese tiempo a un consejo de gobierno o a un programa descentralizado por decir algo mañana vamos a estar en la comuna 21 y el lugar es en el Cali 21 Norma llegaba a las cuatro y pico de la mañana el que primero llegaba era el más viejito de todos Mauri él llegaba primero que la comunidad en muchas ocasiones e incluso intentaba llegar por muchas ocasiones primero que yo lo logró en una ecuación y yo le dije vi que venías y te dejé que llegar para que ganaras pero no la verdad es que trabajó muy duro por la ciudad y es un gran referente casualmente de lo que es la esencia del servicio a propósito una de las obras que hoy destacamos de Armando de su trabajo como alcalde de Cali corrido de Norma Mori Armitaje dígalo como quiera es la educación sin ser un profesional universitario sin haber estado en un claustro de educación superior dejó instituciones educativas en esos cuatro años fortalecidas con maestros con infraestructura con toda la logística y los mobiliarios necesarios para dignificar precisamente la educación por ejemplo en Puerto Grande dos colegios uno precisamente en Puerto Grande y otro acá en Valle Grande que se llama Progresemos Juntos ¿de acuerdo? que colegio tan bonito y así como ese otros y otros colegios a propósito Armando Aristizábal con nosotros a esta hora en el informativo conversando con el señor usted pretende ser alcalde de Cali y en su programa de gobierno ha plasmado muchos proyectos que de pronto no alcanzaron a ser viables por el corto tiempo de la administración de Armitad ¿por qué quiere ser alcalde de Cali Armando Aristizábal? bueno es un sentir y un llamado que me hicieron diferentes amigos y unos empresarios dado que en el territorio la ausencia del estado municipal la sintieron muy fuerte es decir terminaron la administración de Armitad y ya fuera Armando Aristizábal de la administración se perdió por completo el contacto con la comunidad y no hubo programas sociales que siguieran estando vigentes en el territorio y el contacto con la comunidad es clave aparte de eso en la estructuración que nosotros hicimos siempre fuimos claros y serios pero además muy respetuosos con la gente que estaba allá en el territorio pues ellos son los orientes reales de lo que del diario acontecido de la comunidad y en la investigación que se hizo porque yo no estoy aquí por accidente ni porque yo quería llegar ni porque fuera mi anhelo efectivamente en ese momento generaron la condición para hacer estar postulando mi nombre como alcalde de Cali lo real de este espacio es que se hizo un estudio en el cual está demostrado la ausencia del estado lleva a que surjan actores que la misma ciudadanía reclama y reclaman casualmente una persona que sea confiable que sea seria que tenga carácter que conozca la ciudad que conozca de lo público y ese perfil le encaja muy bien en Armando Arquizábal Ramírez eso se estudió y se estudió muy a fondo y cuando el estudio nos da a nosotros que existe una altísima posibilidad de llegar al escaño de la alcaldía y llegar casualmente a ser el burgo maestro de la ciudad no para un tema de vanidad ni para posar no como alcalde ser el instrumento ser ese instrumento que le va a garantizar ver realizadas muchos de los sueños que tienen los caleños el día de hoy esa es digámoslo así la vocación de servicio de Armando Arquizábal por eso ha colocado a consideración su nombre a nombre con la ciudadanía caleña esperamos efectivamente poder no venir a salvar porque aquí nosotros no somos mesías ni más faltaba hay un equipo detrás grande hay un equipo detrás valioso hay unas personas muy valiosas en el equipo que me están acompañando y me están apoyando en lo económico en lo político en lo social que conocen de la ciudad y que el único interés que tienen es volver a colocar a Cali y necesitar que siempre ha permanecido y que se ha perdido se ha perdido muy bien amables televidentes es que bueno hombre hablar conversar dialogar con un hombre que es muy social porque a propósito durante el tiempo que estuvo como secretario de participación ciudadana interactuó con dos grupos organizados descentralizados que son marginados que sufren que pasan trabajo para cumplir con su labor como son las juntas administradores locales los comuneros que ahora son ediles por la transformación de Cali a Cali distrito especial y los miembros de la junta de acción comunal muchos cientos de ellos he escuchado señores televidentes luego de escuchar precisamente la postulación de este amigo mío a la alcaldía de Cali he escuchado que esos líderes señores televidentes que volvieron a ser reelegidos y los que no fueron reelegidos dieron me voy con Armando porque lo conozco porque durante el tiempo que estuve como presidente de la junta de acción comunal o comunero en este territorio en los 15 corrimientos de las 22 comunas Armando y Tizabal Ramírez nos escuchó eso fue así doctor Armando fue así tal cual lógicamente no se pueden resolver todas las había por ejemplo un problema grande con asentamientos urbanos de desarrollo incompleto que pues son las mal llamadas invasiones y allá había líderes comunitarios que nos pedían que hiciéramos unas cosas que dentro del eje de la administración recuerden ustedes que uno en lo público puede hacer lo que la ley le permita no lo que uno quiera cosa diferente pasa en lo privado y yo pues he estado en el sector privado por muchos años entonces cuando usted llega es lo que la ley me permita hacer y si la ley no me permite hacer en ciertos territorios ciertas cosas pues no lo puedo hacer y un ejemplo claro para decirle a ustedes en un sitio que no es desarrollo urbano incompleto que no es invasión en la comuna 1 nos pidieron construyanos aquí un hospital nivel 2 el Oso que es el observatorio simológico docente no permite porque esta zona es declarada de alto riesgo la vereda de San Francisco en Pance de unas situaciones complejas quisimos ayudarlos pero el Oso también dijo no pueden si un alcalde vaya a hacer una inversión allá pues se va a meter en Dios y no estamos para meter en Dios absolutamente a nadie entonces a pesar de querer hacer una cosa es que usted quiera y otra cosa es que usted pueda y eso hay que hacerlo totalmente claro y seguramente por eso hay personas que pueden decir insatisfacción en algunas situaciones pero la realidad es que en lo público usted tiene que tener cuidado con el rigor de la norma y ahí tiene que usted trabajar desde la mano efectivamente de la comunidad pero con observación del Estado y de las normas que efectivamente le rodean a usted para el desarrollo y el ejercicio de lo público este Estado Social de Derecho como dice el ordenamiento constitucional en el artículo primero un Estado Social de Derecho a propósito Armando Aristizábal aquí con nosotros en el informativo conversando con Luis Hermes en el evento que usted llega a ser alcalde de Cali que tiene usted la fe la confianza en usted y en el constituyente primario y por su legado como político y como líder social esa figura que en su momento tuvo el alcalde Norman Morris Armita Cadavid de los gestores de paz esos gestores de paz que eran líderes que de una u otra forma estuvieron con algún tipo de dificultad pero le dio la oportunidad el señor Armita para que trabajaran ¿cómo implementaría usted para generar ingresos y tener en cuenta al Estado llano en la Alcaldía de Cali? Bueno he revisado con juicio el presupuesto de la ciudad quiero decirles que la situación fiscal del municipio va a quedar muy complicada y para ello he concurrido y me he encontrado con el apoyo muy grato de una organización de una ONG de segundo piso que es experta en el trabajo de cooperación internacional y en el marco de la cooperación internacional vamos a trabajar casualmente para poder lograr que lleguen recursos para fortalecimiento de esos programas y es posible hacerlo porque lo primero que requiere esa ONG es que el burbomaestre le genere confianza es decir que esos recursos se van a aplicar para eso que se van a hacer y esa parte confiable la confianza pues se da en la medida en que uno cuando estuvimos en la secretaría hicimos un manejo de los recursos claro y decente hoy yo puedo mirar los ojos a la ciudad sentarme en un comedor con mis hijos y decirles que el plato de comida que se pone todos los días es bien habido que se trabajó con total interés por el municipio cuidando absolutamente todo y a rigor y allí me acompañaron unas personas como subsecretarios de gran valía que fue Juan Camilo Koch y Alessander Rincón que fueron un par de coequiperos que les duele la ciudad y que quisieron la ciudad y siempre se preocuparon casualmente por el cuidado de lo público entonces lo más importante que tenemos para mostrar es que si hacemos con pulcritud el manejo de los recursos públicos los hacemos de manera eficiente clara y transparente y somos contundentes en el manejo de los programas sociales los indicadores de inseguridad que tiene Cali hoy tienen que disminuir y hay que hacer claritos aquí y hay dos cosas bien claras la primera para disminuir la inseguridad aquí de Ciudad de Cali hay que generar programas sociales esa es la zanahoria y el garrote es que hay que fortalecer la institucionalidad por otro lado hay que fortalecerla es decir aquí no pueden tener más garantía los criminales que los ciudadanos no pueden eso tenemos que ser contundentes en eso y tenemos que ser muy claros y allí tendrán en este alcalde la posibilidad efectivamente de encontrar lo que está buscando la ciudad que es protección la ciudad se siente hoy arrinconada por la delincuencia entonces quiero decirle que además el caos que estamos viviendo también es el venga señor ciudadano también aporte ¿cómo va a aportar? hombre no se pase se va por el rojo no invada el carril hay que trabajar muchísimo en eso porque es que cuando le pedimos a la ciudad le pedimos a la administración bueno pedíamos la administración y dijémosla pero que estamos dando nosotros también por el otro lado y eso es muy importante porque en un ejercicio hay que hacer un ejercicio muy claro de cómo efectivamente recuperamos esa figura cívica que a Cali siempre le se había destacado a mí me decían el tema del mío por ejemplo yo decía si yo me recuerdo que viajamos como racimos humanos en los buses de otra hora pero aparte de ello cuántas muertes por la guerra del sentado se generaban hoy en día se causan muertes enemigos por la imprudencia de los peatones o de las motos que invaden los carriles o el ciclista que lo invade pero no porque sea esa guerra del sentado la que lleva a eso cuando usted va a una estación acordémonos cuando estábamos en los paradores al sol y al agua esperando ahora llegamos a una estación y puede estar lloviendo y nos subimos tranquilamente al servicio y no nos mojamos entonces hay que tener en claro que el mío hay que rescatarlo y recuperarlo a propósito entonces usted por lo que veo esas palabras que son muy claras compañero Armando Ristizábal a propósito del masivo integrado accidente suyo mío y de todos los caleños y los que no son caleños también porque ahí lo utilizan se salva en su administración le aporta contribuye hace lo habido y por haber para que se salve ¿cuál es su posición? imagínense en la ciudad sin el mío solamente sueñense un ratito con eso imagínense en la ciudad sin un servicio de transporte masivo sería caótico ahora lo que hay que revisar es esos recursos y la ciudad cómo es que van a jugar y tenemos que estar muy pendiente de los caleños de ese 1.3 billones de pesos que acaba de aprobar el consejo municipal cuál va a ser el destino de esos recursos cómo se van a gestionar esos recursos cómo se van a aplicar y hay que tener el mayor cuidado de ello para poder que efectivamente se vuelvan en un transporte eficiente para la ciudad yo recuerdo y ahí falló yo considero que ha fallado en algo cuando usted tomaba el blanco y negro ruta 1 o el ruta 6 en Menga y lo llevaba hasta la vorágine por el mismo valor del servicio y usted no tiene que cambiar de bus si usted quiere hacer eso ahora de irse en un mío hasta la vorágine yo le quiero decir que si usted anteriormente demoraba hora y media hoy se puede demorar 3 y 4 horas para llegar allá se lo digo con conocimiento de causa entonces tenemos que revisar casualmente de qué manera se vuelve eficiente la movilidad del transporte la frecuencia es lo que más ha hecho que las personas se muden al servicio pirata y compren mayor cantidad porque es el grave problema la frecuencia y la gente se para ahí se estaciona en el paradero y mira para allá y nada que llega y nada eso genera tensión social y muchos trabajadores Armando y Isabel incluso han sido despedidos de sus trabajos porque el empleador a veces no ha considerado no le ha creído al empleado de que llegó tarde porque la ruta no ha pasado entonces ese sería el problema es decir el problema sería que la frecuencia tiene que ser mejorada entonces trabajaría usted duramente en eso pero pasemos a otro tema te voy a hacer solamente a contactar una anécdota me pasó yo vivo en la zona rural y bajando de la Castilla allí en Campo Alegre antes de las 5 de la mañana ahorita en enero nada más había una señora a las 5 de la mañana esperando transporte entonces yo le paré y le dije señora si usted gusta yo la bajo entonces la señora accedió y se subió en el carro y le digo yo señora y usted para donde va y me dijo yo voy para el sur de la ciudad y hasta ahora tan temprano y a que horas ingresa temprano 7 de la mañana y por qué espera hasta ahora buceta y mío porque es que el servicio de transporte que yo tomo primero va al norte se regresa al centro oiga bien y luego va al sur la señora demora 2 horas y madruga todo ese tiempo paseando en el bus sencillamente porque tiene el ingreso para pagar un transporte sí señor Dios mío tenemos que hacer algo la gente hay que ayudarla es un problema entonces tenemos que trabajar muchísimo y tener en cuenta casualmente las situaciones colocarnos en el zapato del otro y ver de qué manera lo vemos más funcional y cómo integramos cómo integramos nosotros toda la ciudad al sistema de transporte a propósito Armando ese transporte intermodal que están proponiendo muchos concejales y también algunos candidatos un transporte intermodal en el cual se puede integrar el campero la guala pues las bucetas que usted se movilizaba como la de CEPAS y transporte recreativo esa posibilidad usted la contempla en algún momento recuperar porque a propósito hablando con un gerente de una empresa no exactamente Armando Carabalí Arara el gerente de transporte de CEPAS contento feliz lo encontré el pasado miércoles cuando me dice que ya prácticamente está listo el decreto para incorporar muchas bucetas de su empresa y de otras cuatro empresas al sistema de movilidad para Cali ¿cómo la ve usted? ¿cuál sería su concepto en particular? hay que revisarlo técnico y jurídicamente uno no puede aventurarse a hacer apreciaciones y sería irresponsable hacerlas en un medio de comunicación o por fuera de él sin tener toda la parte técnica de ello pero si le quiero decir que me acompaña un equipo que efectivamente va a revisar el tema cuando estemos en la alcaldía vamos efectivamente a asumir el reto de volver más eficiente para el ciudadano la labor va a desmovilizarse en la ciudad es decir que esa eficiencia se transmite se mejore en dos aspectos primero en lo económico es decir de menor impacto para el bolsillo y segundo en tiempo porque es que cuando los transportes masivos nacen en Colombia lo que se pretende es como yo minimizo el tiempo en el desplazamiento y resulta que el efecto que tenemos hoy es al contrario se ha maximizado tiempo es decir me estoy gastando mucho más tiempo desplazándome eso no debe suceder las ganancias tienen que ser en ambas vías menor costo menor tiempo y a eso hay que apostarle y para eso de rica se necesita eficiencia y quiero decirle que estamos trabajando arduamente para poder efectivamente lograrlo muy bien Armando Aristizábal Ramírez un líder un profesional quien fue secretario de participación ciudadana la mano derecha de uno de los mejores alcaldes que hemos tenido en la ciudad de Santiago de Cali ah lloró pues cualquiera llora mal llanto dirime mitiga las penas que le decían así llorón a Armitá pero eso bueno no es el tema de conversación en este momento quiero decirles es que Armando Aristizábal que me acompaña hasta ahora en este espacio estuvo de la mano con Norma Moria Armitá recorriendo los barrios las comunas los corregimientos en procura de tener un contacto directo con la comunidad y les fue muy bien pero pasemos a otro tema ya para finalizar Armando trabajó muy duro en la transformación de Cali a Cali Distrito Especial la administración de Norma Moria Armitá Cadaví y usted también estuvo colaborando con eso cuando usted sea alcalde de Cali con la bendición de Dios y la ayuda del votante como va a ser para tener la sapiencia y seleccionar esa hoja de vida de los tres individuos hombre o mujer que le envíen la junta administradora local los ediles para que usted designen los alcaldes locales los alcaldes menores o menores bueno eso es un gran reto el tema de Cali Distrito hay que revisar el marco fiscal de mediano plazo cómo están las finanzas del municipio para implementarlo y ahí queda por allí con total responsabilidad y coherencia y vehemencia además porque lo que se pretende de Cali Distrito es que cuando existen esas alcaldías menores en esas seis o siete localidades que ellos están planteando el municipio debe ser más eficiente lo que se pretende y se presume que sea más eficiencia y lógicamente yo no creo que sea una terna yo incluso le alcancé a proponer al consejo municipal que para evitar esas peleas en el territorio que no fuera una terna que sean cinco o seis personas que postulen que tengan buen perfil y eso acaba con las peleas internas en los ediles evita que haya división en las localidades y en el territorio y adicional a ello nos logra efectivamente una mayor variedad de personas que se postulen con unas características donde el servicio público debe ser una vocación en eso si vamos a colocar total cuidado es que tengan vocación de servicio es decir que les duele a la ciudad cuando yo estuve en la secretaría la comunidad lo sabe y la gente lo sabe armando y hay un sacrificio grande que es invisible tres de la mañana levantado once de la noche llegando a la casa dejaba mis hijos dormidos y los encontraba dormidos por hacer una apuesta por la ciudad por ayudar a la ciudad eso hicimos y lo hicimos a rigor y lo hicimos sin descanso el único propósito que teníamos era que le fuera bien a la administración y que la administración saliera airosa de todos los encuentros que tuvo con la comunidad quiero decirle en 167 reuniones que tuvimos en el municipio solamente en dos ocasiones el alcalde mi joven de la casa no sé yo como también de resto ¿por qué? porque no íbamos a echarle cuentos allá dígame usted cómo logra 167 madrugadas con actores de comunidad y que a usted no lo coja agarrote es duro pero que había claro cumplimiento objetividad cercanía resolverle a la comunidad cumplirle mucha escucha porque la verdad la gente necesita que la escuchen y en lo posible que la resuelvan y para poder hacer las dinámicas pues hay que conocer de lo público hay que conocer las dinámicas presupuestales los tiempos presupuestales porque no es lo que yo quiera sino cómo van llegando los brujos de cada municipio para ir haciendo las ejecutorías que la comunidad requiere entonces ustedes lo que van a encontrar aquí es un alcalde que sabe de las finanzas públicas que sabe qué hacer de lo cotidiano de lo público pero sobre todo que respeta y valora al ciudadano y lo respeta cumpliéndole lo respeta cuidando de los recursos públicos y lo respeta haciendo efectivamente el mandato que le fue consagrado mediante la elección que es cumplirle a la ciudad a rigor con las propuestas que hizo en la campaña por lo tanto aquí no está hablando con un promesero que va a llegar a decirles que les va a pavimentar el río Cali que les va a hacer cosas imposibles vamos a solamente a estructurar esta campaña con la realidad actual de la ciudad y con esa realidad que podemos planificar y que podemos construir en el territorio y eso es lo que estamos haciendo y eso se llama respeto muy bien el respeto por supuesto lo más importante y comparten con nosotros este epílogo este final ya del informativo conversando con los germes un amigo como siempre lo he dicho Armando Aristizabal pero no podemos cerrar este espacio sin hablar Armando Aristizabal acerca de la cantidad de candidatos o precandidatos 35 precandidatos a la alcaldía de Cali ustedes como ve esta aspiración teniendo en cuenta de que la ciudad va a quedar prácticamente en la bancarrota porque porque no es una mentira lo que está pasando ahora en la presente administración y lo que se ve en las vigencias futuras usted como visualiza ese panorama que creo que es la vez que más precandidatos hemos tenido a la alcaldía de Cali bueno eso lo que quiere decir es que hay una serie de liderazgos que tienen que entrar muy bien a valorar la ciudadanía que tienen que revisar efectivamente cuál es el perfil de cada uno y cuáles son las intenciones o los intereses que están detrás de cada candidato gracias a Dios y por fortuna Armando Aristizabal acompañan personas que quieren hacer algo diferente pues todo el mundo dice no pues que todos quieren ser diferente no la diferencia es que me acompañan personas que no son los grandes empresarios pero no son las personas que están esperando poder asaltar lo público eso se los garantizo lo primero y lo segundo un equipo idóneo que ya conoce de lo público que es lo más importante que no van a especular pero que tienen como mandato sagrado y en eso actuaría rigor y lo conocen es en el cuidado de las finanzas públicas nosotros no podemos llegar a desangrar lo que ya está desangrado lo que tenemos que llegar es a ser armónicos con el presupuesto cuidadosos de él y a trabajar por con y por la ciudad muy bien ha sido un gusto un placer inmenso haber estado aquí con un amigo Ritero Armando Aristizabal Ramírez funcionario durante casi cuatro años de la administración municipal cuando era alcalde Norman Moria Armita y por supuesto le dio en la introducción otros cargos de manera descentralizada ¿por qué? por sus competencias por su ser por lo que es como persona y como profesional por eso hoy hemos querido compartir con este hombre que se ha hecho a pulso y que quiere ser alcalde de Cali una ciudad con más de dos millones quinientos mil habitantes necesita de un conductor con firmeza con autodeterminación con capacidad de gobernar para que la ciudad no termine al garete no termine en una anarquía un desgobierno y generar espacios de confianza porque cuando el gobernante flaquea tiembla desestabiliza la gobernabilidad y el pueblo ¿qué pasa? no ese no no se requiere que haya autoridad pero no con una forma autócrata de mandar sino con una democracia participativa en donde la escucha donde el pueblo como dice la democracia demos creencia autoridad del pueblo tengan mucho que ver Armando muchas gracias por estar con nosotros a ti salvo por la invitación al programa fraterno y cordial salud doctor Luis Armes que seguramente nos está viendo desde su casa compartí junta directiva con él en CIVA no sé si lo recuerde y un gran maestro y un gran profesor cumplió 80 años y muy vital muy vital doctor Luis Armas entonces un abrazo y un saludo para el doctor Luis Armas cognitiva y físicamente vemos a a Luis Hermes Ruiz y cuáles 80 años la gente no le cree yo tampoco le creo así hasta no verle la cédula pero bueno no come años ay hombre muy bien señoras y señores llegó al final y nos despedimos con el mensaje de costumbres y de pronto esta hora se llegó al televidente mamá papá tío acudiente cualquiera de ustedes que tienen responsabilidad con niños y niñas hombre por Dios averigüen donde están sus hijos con quien hablan de que hablan y que le están diciendo al oído que seguramente no es conveniente para ellos es el momento de tomar el celular y averiguar que están haciendo sus hijos que no estén por allá haciendo cosas indebidas que pueden terminar en la cárcel el cementerio o el hospital tres lugares que no son apropiados para vuestros hijos es el mensaje habitual del informativo notiventible el informativo de la gente y del informativo conversando con Luis Hermes en esta oportunidad en la voz de Célimo Ceristerra ese soy yo miembro activo del círculo de comunicadores de Cali en calidad de afiliados señoras y señores gracias por su atención y feliz anochecer atardecer o mañana para todas y todos y todos